Por favor, ten mucha prudencia, te van a tratar de provocar, van a encontrar la forma... Señora, la buscan. ¿Quién? Hija. ¿Qué es esto? El actuario se va a encargar de explicarte. Venimos a ejecutar una orden de desalojo, señora. Con permiso. Se nota que es hobby de Rafael tratar de destruirme, ¿no? Pues lo único que quiere hacer es justicia. ¿Justicia? Eso fue lo que te dijo Rafael. ¿Justicia? ¿Por qué no te cuenta que me quería arrebatar mi club, ese lugar que tanto desprecias, ahora me vienes a hablar a mí de justicia? Mira, no vengo a hablar de Rafael. Vengo a cumplir la última voluntad de la madre de Casilda. Porque todo esto le pertenece a ella. No me digas la última voluntad. Enséñame el papelito con su última voluntad. La que creó todo esto, fui yo. ¿O qué crees que todos estos años estaba sentada? Limándome las uñas. No, señor. Yo he creado esta fortuna. Esto es mío. Se equivoca, señora. El juez ha ordenado que se adjudiquen los bienes de acuerdo con el testamento. Y que las cuentas bancarias queden congeladas hasta que se determine lo que pertenece a cada persona. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quieres para tu madre? ¿Me vas a volver a mandar a trabajar a las calles? Pues tú te lo ganaste. Manipulando. Haciéndole tanto daño a tanta gente. Y tú lo gozas, ¿verdad? Qué poco me conoces, Alejandra. Y por supuesto que no lo estoy disfrutando. Me duele mucho darme cuenta que la mujer que me dio la vida fue capaz de hacer tanto daño. La señora tiene que desalojar la propiedad hoy mismo. No tengo a dónde ir. Te puedes quedar aquí, en la casa de Casilda. Bajo sus condiciones. Ah, además. ¿Qué condiciones? En su momento te darás cuenta si es que decides hacerlo. De ser así, la señora Madrigal debe firmar la notificación. Vamos a mi despacho. Espérenos afuera.